Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Orraca, director del blog como-conquistarunamujer.com Y en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo conquistar a una mujer que deseas vamos a hablar sobre el asesino óyelo bien el asesino de la atracción y que tienes que evitar y algunas otras estrategias más para que tengas éxito con las mujeres dime algo has vivido esto esta es quizás una de las tragedias más grandes y desastrosas de la vida en concernientes a relaciones de pareja para un hombre cuando en un momento de nuestra vida solo existe una única mujer a la que deseamos no tenemos nada más, solo una te ha pasado y ella pasa de ti y ella no está interesada en ti en lo más absoluto es más te quiere de lejos y en esta situación ya lo hace mucho mucho más difícil de conseguir esa chica ¿verdad? seguro te ha pasado a mí me pasó mucho hace años atrás y no tiene que ver con si tienes a muchas mujeres o no a muchas mujeres ahora todos hemos tenido a esa única mujer que deseamos podría ser esa vecina sexy del lado o del frente de tu casa de esa que te habías enamorado o también esa belleza de mujer de tu clase del colegio de la universidad la cual siempre soñabas y que ella podría ser tu novia perfecta verás casi siempre nosotros solemos concentrarnos solo en una única mujer y allí es donde nos equivocamos y esto es simple lógica de mosquito tú al tener un enfoque totalmente restringido hacia una mujer como por arte de magia te estarás matando toda la pasión y atracción que esa mujer pueda sentir por ti macho este es el asesino de la atracción este asesino de la atracción no es más que sentirse necesitado de afecto y desesperado métete eso en tu cabeza el asesino de la atracción es cuando te sientes necesitado de afecto estás desesperado por tenerla si te sientes o actúas como el necesitado de afecto y desesperado y comienzas a pensar que cualquier mujer a la que tienes más cerca en este momento es única entonces te conviertes en un zorrillo de caricatura como ese de Pepe persiguiendo al gato míralo aquí en la imagen y macho y tus posibilidades de éxito si actúas de esta manera son prácticamente las mismas que las suyas si has visto esas caricaturas sus posibilidades siempre son nulas bien no olvides esto que te estoy diciendo hoy con eso en tu mente en este video te voy a enseñar algunas estrategias para que no sigas matando esa atracción natural que algunas mujeres podrían sentir hacia ti y más tarde aprenderás cómo aumentar tus posibilidades y obtener a las mujeres que deseas tienes que creer en ti macho siempre creente vamos con la estrategia número uno ahora date cuenta que otras mujeres son igual de especiales que ella no caigas en la vieja creencia de que ella es la única mujer que hay no te preocupes por esa única mujer te diré la verdad es que a pesar de lo asombrosa que es hay miles de mujeres allá afuera que son si no igual mucho mejor que ellas entiendes no debe de importar su cualidad actitud que ella pueda tener pelo negro lacio cocina bien sentido del humor hay millones de otras mujeres sexys exactamente con esa misma cualidad esto lo irás aprendiendo con la experiencia y no únicamente de la mía con mis consejos sino también de comparar notas con otros tipos que han salido con montones de mujeres pregúntale a ellos también te vas a asombrar y créeme cuando te digo literalmente no existe nada que tenga cualquier mujer que sea únicamente solo de ella la única mujer especial no existe más que en tu mente así que no te preocupes acerca de cuán especial sea por supuesto que es especial pero macho muchas mujeres lo son te seguiré dando cantazos lo último que deberá de pasar por tu mente cuando estés cerca de una mujer que te atraiga de esa que te atraiga mucho es es decirte Dios debo tener esta mujer ella es irreemplazable así que eres libre y puedes pensar que ella es asombrosa pero recuerda que muchas otras mujeres son increíblemente sorprendentes también si piensas así no te volverás muy necesitado si quieres seguir conociendo más estrategias para conquistar esa mujer que tanto deseas te recomiendo hacer clic aquí abajo en ese enlace que ves en la descripción del video para que tengas acceso a más información sobre chicas sobre cómo conquistarlas sobre cómo atraerlas seducirlas hacer que se interesen por ti conocer más la psicología que hay detrás de las mujeres esa psicología femenina que te va a ayudar a entenderlas y así mismo al mismo tiempo controlar haz clic aquí y coloca tus datos y sumérgete en el mundo grandioso y fascinante de la seducción de chicas dale clic aquí abajo pon tus datos en otra página y nos vemos dentro por tu éxito conquistando las chicas más hermosas se despide tu amigo Andrés Sorraca de como guión conquistar a una mujer punto com te veo dentro chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.